Es en una ubicación estúpida, no es en la mejor ubicación, se lo admito, pero no diría que es una ubicación estúpida. Y luego... Chicos, esto es un evento eliminado, solo para que lo sepan. Lo que Irene está capturando aquí es un evento eliminado que está rompiendo el mínimo también, dos lotes, dos lotes en corto. Esto por encima de la barra de entrada, boom. Un oso 180, agregaste en el oso 180. Wow, Irene. Entonces, conseguimos, es un poco tarde. Conseguiste, es un poco tarde, Irene. Toma ganancia 78, un lote. Toma ganancia 73. Acá me miro esto. Sisma barra. Ajuste de stop. Ajuste de stop, la mitad de la barra. Barra elefante, es un movimiento bastante, bastante voz, bastante profesional, solo los profesionales hacen eso. Corta la barra en la mitad, agregaste de stop y te sale. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Esto realmente es muy bueno, Irene. Un poquito tarde en la segunda entrada. Pero estás mejorando. Yo me acuerdo que te solía estar tarde en las entradas. Creo que estás un poquito tarde. Porque creo que quisiste entrar en esa primera jugada un poco más alto. Pero, Irene, es porque tú simplemente quieres ver si va a funcionar. Sabes cuál es la entrada, pero quieres ver si va a continuar. Eso es lo que está pasando. Sí, me puedo dar cuenta aquí en los movimientos porque la entrada real basada en lo que hiciste, lo que dijiste, está acá. Pero entraste aquí. Y el oso toro 180 realmente aquí está. El real oso 180 está aquí. Entonces, me puedo dar cuenta que estás esperando. Bueno, ahora, aquí existe esa tendencia para creer que esperar es más seguro, más conservador. Realmente es más arriesgado porque hace que tu stop esté más lejos. Entonces, es contraintuitivo tener, es contraintuitivo como estamos programados para pensar que es más seguro esperar. Pero, chicos, en la mayoría de los casos, en trading esperar no es la decisión correcta en la mayoría de casos. Y también es el caso en la vida en general. Entonces, vamos a esperar que... ¿Será que eso es cierto? Porque yo he procrastinado muchas veces. Y he ganado porque he procrastinado. Entonces, no sé qué se extrapole en la vida. Pero, típicamente, por ejemplo, tu primera respuesta es la mejor respuesta. Y tu primer instinto es generalmente el correcto. Y la primera impresión generalmente la correcta. Y entonces, yo simplemente quiero que todos sean conscientes de que simplemente sean conscientes de esa tendencia dentro de nosotros de no hacer, no actuar inmediatamente cuando tú sepas que ahí es cuando deberías actuar. Porque esperar simplemente es miedo. Eso es lo único que es. Necesitas más... Necesitas que sea obvio antes de que tú hagas lo que supone que debes hacer. Entonces, tenemos que trabajar en eso, Irene. Pero es una gran jugada. Los pasos, las acciones son realmente buenas. Y yo puedo entender que esa media móvil de 200 puede hacerte dudar. Puedo verlo. Entonces, la eliminación de esa. Por eso es que yo pensé que estabas básicamente jugando lo más como un elemento eliminador. Porque recuerden que les dije que pueden eliminar las colas en su análisis. Entonces, si eliminamos las colas, miren lo limpio que esta barra eliminadora es. Lo limpia que es. Entonces, podemos ver claramente ahora que esto está dejando atrás el tráfico, el trancón. Aquí hay un carro, simplemente deja el tráfico, simplemente rompe. Entonces, sí, de nuevo, es simplemente un gran tráfico. La entrada es un poquito tardía, pero sigue siendo un gran tráfico. Estamos teniendo muy buen tráfico. ¿Qué tal el soporte de los cuatro fantásticos? Vic está preguntando. Entonces, Pink dice esto. Otro fantástico. Este está saliendo en corto aquí. Bueno, yo veo lo que estás diciendo, porque te está yendo en corto en la zona de trampa. Pero es una barra eliminadora, pero para mí está bien con que te vayas, con que busques esto. Recuerden, chicos, la guía general. Hay dos cosas generales. O dos pruebas, yo llamo las pruebas del ritmo. Una de las pruebas es, debe ser capaz de nombrar, debe ser capaz de nombrar el evento. Podemos nombrar esto, sí, es un eliminador. Esto es una barra elefante eliminadora, básicamente. Entonces, podemos nombrarlos. ¿Es en una ubicación estúpida? No es en la mejor ubicación. Lo admito. Pero no diría que es una ubicación estúpida. Y luego, la otra es que será que el riesgo es pequeño. Bajo riesgo. Bajo riesgo. Si el riesgo es pequeño, y puedes nombrarlo, y la ubicación es, no es estúpida. Entonces, hazlo. Es tu ubicación, es tu obligación hacerlo. ¿Por qué digo que es tu obligación hacerlo? Porque tu objetivo número uno no es hacer dinero. No en este estado, no en esta etapa. Tu número uno objetivo es acumular experiencia. Y para hacer eso necesitas tener miles de tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!